Acciones que cambian al mundo Acabo de comprar fruta La cual voy a regalar a una indigente A una chica que está, obviamente Necesitando alimento Y pues vamos a regalarle un poquito de fruta Acompáñenme ¿Aceptarías que te regale un poco de fruta? ¿Sí? Es todo para ti Espero la disfrutes Cuídate mucho Dios te bendiga Esas pequeñas acciones Hacen que tengamos Alegría en el corazón Y Generemos el Dharma Así que No temas en compartir En compartir lo mejor de ti En compartir Una buena acción al día Créeme que te Te genera un Dharma Además de que Reitero Te nutre el corazón Yo soy Patricia Tanuz Y la luz sea contigo Te doge los labial性